¿Qué tal familia? ¿Qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo día de información tras la derrota de nuestro equipo ayer a manos de Independiente, dos goles a uno en un partido en el que una vez más vimos la peor cara del equipo, sin ideas en el medio sector y sobre todo con poca capacidad para generar ocasiones de peligro en la meta del cuadro capitalino con la derrota de ayer y ya pasando a repasar la clasificación nos situamos en tercera posición y gracias ya que ayer Aurora se dejó empatar un encuentro que lo tenía prácticamente ganado dos goles hacia Oriente Petrolero, el cuadro cruceño lo empató en los últimos 10 minutos con gol agónico incluido en el minuto 94, clasificación que lidera Strongest con 27 puntos y un partido menos, segundo Nacional Potosí quien poco a poco y de forma silenciosa se va acercando a la punta con 25 unidades, tercero nuestro equipo empatado a puntos con Aurora y por detrás vienen un sorprendente Real Santa Cruz con 19 puntos y Palma Alford con un punto menos pero esta tercera posición podría convertirse en una sexta ya que en la siguiente jornada no jugamos ya que nos toca jornada de descanso y de ganar sus respectivos encuentros Aurora que visita a Blumen, Real Santa Cruz que recibe a Nacional Potosí, tremendo partido del que veremos y Palma Flor en su partido ante Independiente podríamos caer a ese sexto puesto situación complicada la que vivimos en el torneo local donde incluso en la tabla acumulada ahora mismo nos vemos fuera de los puestos que dan derecho a Copa Libertadores hoy el equipo volvió de Sucre y la pregunta era clara sobre los supuestos actos de indisciplina previos al encuentro ante Independiente se había rumoreado durante el fin de semana incluso se había publicado en distintas páginas que cuatro futbolistas, cuatro jugadores Tonino Melgar, Lucas Chávez, el Pato Rodríguez y Gabriel Villamil el día sábado se habían encontrado no precisamente en buenas condiciones, se le preguntó a Mía por esta situación también al Pato Rodríguez y veamos lo que dijeron técnico y jugador de nuestro equipo Ustedes saben es totalmente falso, aparte que según me han informado dicen que es antes de un partido como un jugador va a salir antes de un partido, eso es impensable tenemos un grupo espectacular profesional, tenemos una disciplina correcta y ni idea que decir entre semana, entre semana tenemos una disciplina de desayuno de almuerzo obligatorio con grandes, o sea, con jornadas completas de entrenamiento, de gimnasio, de vídeos, de reuniones o sea, en ese sentido los jugadores están espectaculares y obviamente no sé quién ha podido poner eso no creo que sea ninguna fuente oficial del periodismo, pero realmente es totalmente falso es un disparate total y está claro que es una parte de los que no quieren que a los Juegos del Bolívar y al proyecto de Bolívar le vaya bien, porque realmente es totalmente falso y bueno, en ese sentido el equipo está... si el año pasó o pasaron esas cosas no lo sé este año está muy bien el equipo en ese sentido uno de los chicos me preguntó si habíamos salido, nos dijeron si habíamos salido y estaba Jorge, el solar, ahí ¿sabes lo que le dije a Jorge? que si... yo estaba en la habitación 105 que si... la cámara del hotel mostraba que yo después de las 22 horas había salido de mi cuarto, no del hotel, de mi cuarto que mi contrato estaba arriba de la mesa para que lo resignen mañana o ahora, a la tarde porque me parece que sería una falta de respeto para el club para la gente y sobre todo para mi familia si hay que tener mucho cuidado con los rumores porque nosotros tenemos familia entonces, yo no tengo ningún problema la mía no consume, está embarazada, tengo dos nenas chiquitas tengo una vida bastante austera y todos me conocen y llegué a Bolivia como un profesional y me voy a ir como un profesional de eso no hay lugar a duda después te puede gustar un poquito más o un poquito menos cómo juega un jugador, que esto que el otro pero lo que no se puede poner en tela de juicio nunca, y nunca voy a dar lugar es al profesionalismo que yo tengo adentro, afuera de la cancha, en el vestuario con mis compañeros y el respeto que yo tengo para con Bolívar, para con su gente para con todos, absolutamente para con los trabajadores, para con ustedes que nunca les ha faltado el respeto y a mí no me jode pero siempre agarrense la con los grandes con nosotros que tenemos espalda para bancarlo pasé situaciones peores que esta y con equipos mucho, mucho más limitados que lo que tenemos hoy por eso no me preocupa la situación pero así nos ocupamos, que es lo más importante contundente, sobre todo el argentino hablando sobre este tema no sabremos la verdad ya que no hay ningún tipo de prueba al respecto no como el año pasado donde sí se publicaron fotos y vídeos de Gabriel Villamil en estado de ebriedad en una discoteca conocida pero como digo en este caso en particular no hay ningún tipo de prueba de lo que sí que hay pruebas es de lo mal que está jugando el equipo no solo de visita sino también en condición de local mal rendimiento que hace que llevemos seis jornadas consecutivas sin conocer la victoria precisamente sobre esto último sobre los actos de indisciplina y demás rumores que corren sobre la plantilla el club hizo oficial hace un par de horas el siguiente comunicado desinformación en redes sociales desde hace varias semanas el club Bolívar ha detectado que en diversas redes sociales y páginas de Facebook, Twitter y YouTube se están difundiendo información que carece de veracidad en lo que se refiere a los siguientes temas posibles lesiones y traspasos de jugadores a otros clubes horarios incoherentes de trabajo del primer plantel posible disciplina de parte de nuestros deportistas estos bulos son generados por personas ajenas a la institución que buscan desestabilizar el proyecto deportivo que se viene desarrollando en perjuicio de la institución en este sentido el club tomará acciones legales para enfrentar enérgicamente la desinformación y el abuso que se difunden instamos al periodismo deportivo a realizar investigaciones exhaustivas y a recurrir a fuentes confiables antes de difundir cualquier información agradecemos el apoyo de nuestra hinchada unidos somos más grandes sinceramente creo que el club se equivoca con este comunicado y la sensación que me da personalmente es de que se está intentando desviar la mirada de lo mal que está jugando el equipo y de los malos resultados que estamos obteniendo y se está intentando como digo desviar la mirada y centrarla en esta problemática de la desinformación en redes sociales y la desinformación en la prensa y creo que con este comunicado lo que está haciendo el club es acrecentar más estos rumores y aumentar más la rotura que está habiendo entre hinchada y plantilla en fin veremos en qué queda toda esta situación como digo creo que el club se equivoca en este aspecto y ustedes querida familia que piensan sobre todo esta problemática que como siempre les leo en los comentarios ya hasta aquí la actualidad del día de hoy mañana estaremos con más información de nuestro querido amado club bolívar no olviden suscribirse darle me gusta y recuerden y como siempre digo bolivarista en las buenas y más bolivarista en las malas reciban un fuerte abrazo de su amigo sentimiento bolivarista adiós